hola hola muy buenos días siempre encontramos un amigo donde menos lo esperamos hoy aquí en volando entre cuentos neno y el pez volador un cuento de sergio di jorge recuerda suscribirte darle like y hacerte miembro de nuestra hermosa comunidad de volando entre cuentos acompáñame a escuchar neno y el pez volador quedarse quietito sin mover un solo bigote no dio resultado buscó un lugar en distintas azoteas tejados chimeneas y tampoco lo más sencillo hubiera sido recostarse en una cama pero los gatos no usan camas pasó la noche paseando de bostezo en bostezo sin poder encontrar al sueño por ningún lado entonces dando elegantes vueltas en el aire como si estuviera bailando con la luna se acercó un pez dorado y le dijo para pescar al sueño no hay que llamarlo como podrías llamar a tus amigos el sueño es muy especial solo viene si le cantas una canción dulce y brillante como un caramelo de estrellas y no hay que cantarle fuerte hay que hacerlo muy pero muy suavecito dando un mimo en un susurro tan bajito que solo el sueño pueda escucharlo porque el sueño tiene excelente oído escucha canciones muy lejanas y hasta puede escuchar las canciones que se cantaron ayer si cantas bajito el sueño viene nadando por el aire pero hay un detalle más es muy tímido y como tiene vergüenza de que lo vean tienes que cerrar los ojos Neno escuchó con mucha atención al pez volador y lentamente fue cayendo en un sueño tan profundo como el mar y tan grande como el cielo cuando despertó casi al mismo tiempo que el sol abría los ojos se desperezó desde la cola hasta el hocico y notó que el pececito ya no estaba seguramente volvería esa noche todavía podía recordar la canción y se dio cuenta de que el sueño tiene la melodía de un pez volador y colorín colorete este lindo cuento se fue en un cohete fin ¿Cómo les pareció este cuento? Esperamos que les haya gustado mucho Recuerda dejar tus comentarios Mañana nos vemos con otro super cuento Chao, chao